En la antigua Grecia, quienes traicionaban a la sociedad eran despojados de sus derechos, propiedades, posesiones y patrullos. Este castigo era conocido como muerte civil. Un siglo después, los romanos lo llamaron el interdicto, con el cual eran privados de sus derechos y hasta expulsados del territorio. Nosotros queremos que los políticos que traicionen a México nunca más puedan volver a ocupar un cargo público. Lo que proponemos es la muerte civil a Coruña.